¿Sabes que existe otro buscador de imágenes además del de Google capaz de encontrar una imagen similar a la que subas? Puede llegar a ser más preciso que Google Imágenes y viene de una compañía llamada Yandex. Si subes una imagen a este servidor, no sólo es capaz de encontrar copias como hace Google, sino que también puede encontrar imágenes de objetos y personas, aunque sean fotos diferentes. Su algoritmo es capaz de identificar los elementos de una foto y encontrar otros parecidos. Por ejemplo, si buscamos una foto en la que salimos con un tipo de gafas, Yandex no sólo mostrará imágenes que puedan parecerse la foto. También mostrará imágenes de personas que lleven gafas parecidas. En este Ponlo en práctica te explicamos cómo usarlo. En primer lugar hay que entrar en el buscador de imágenes de Yandex. Después deberás pulsar el icono de la cámara de fotos situado al lado del recuadro de búsqueda. Entonces aparecerá una ventana emergente. La primera opción permite subir una foto que tengamos guardada, mientras que la segunda nos permite insertar la dirección si está guardada en una página web. Sólo tendremos que esperar un momento y listo.